Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les habla bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, vamos a estar pues empezando, vamos a ver mis espíritus en los años, sin ustedes por favor débelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Scorpion, lo primero que estoy viendo para ti es que sueños muy esperados se hacen realidad, vas a estar entrando como en una época pues en la cual vas a estar pues viendo cosas hechas en realidad que tú habías estado pidiendo hace mucho tiempo, de repente pues un trabajo nuevo, una casa nueva, un dinero pues para tú estabilizarte o de repente pues hasta ganarte la lotería, quién sabe, pero yo siento también que se acerca a tu vida alguien muy importante que de repente pues a ti te gusta o te gustaba pues físicamente, pero pues resulta que tú no te habías estado pues dando pues la oportunidad quizás de tener una relación o tú decías, ay no, pero bueno ese hombre está buenísimo, pero cómo es posible que va a querer tener pues una relación pues conmigo, con una persona como yo. Y bueno, pues la verdad es que esa persona pudiera estarse pues separando o tú sabías que sentía pues una atracción pues hacia ti, esa persona se acerca, ¿oíste? Bueno mira, pues yo veo parte de todo esto que a ti, tu espiritualidad, tus muertos, tus guías te van a poner pues en tu mente que tú hagas un ritual y ese ritual tiene que ver con una carta escrita que pues yo entiendo que se la vas a escribir a San Miguel o de repente también vas a estar escribiendo algo para poder perdonar y sacar pues mucho dolor de tu corazón. Entonces pues eso va a ser como que muy terapéutico para ti, tú pudieras estar pensando en hacer biodescodificación pero también al mismo tiempo si tú tienes ese don pues muy desarrollado que bueno Scorpion es uno de los brujos más grandes del todo el zodíaco y pues la verdad o sea es que pudieras estar pues queriendo también pues ayudar a través de Reiki, a través de sanación, a través de Los Ángeles o pues vas a estar como poniéndote pues un consultorio pues de tarot o algo como por el estilo. Entonces veo que pudieras estar pues empezando pues una nueva manera de ganarte la vida de esta manera. Bueno mira, yo te veo el día 16 al 59, tú vas a tener un hecho curioso con algo que tiene que ver con un pulmón, puede ser que si tienes una pareja pues enferma le dé asma o pues le dé algo que tengas que estarlo pues llevando al médico. Digo yo que es una pareja pero puede ser también un hijo o un nieto, Dios no lo quiera. Pero debes de cuidar mucho pues todo lo que viene siendo pues la salud de tu familia. Hablas de que pudieras estar pensando pues en cambiar de médico si tienes mucho tiempo que no ves como pues una solución. Yo veo pues aparte de todo esto que tú pudieras estar como buscándote como una solución a una enfermedad por algo natural. Tú vas a querer empezar como con una dieta completamente con un naturópata. Y eso va a ser excelente pues para ti. Es como que te van a poner pues a beber jugos verdes o de repente tú vas a dejar muchas cosas en tu vida, atrás, etc. Y pues veo que viene un cambio muy bueno y favorable para tu cuerpo de mucha sanación. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Tú vas a tener un hecho curioso con una persona que es muy alta. Y esa persona es como que va a tener como empleados o de repente pues personas que mande. Esa persona llega a tu vida, ¿oíste? Pero fíjate que si tienes un auto se te puede estar quedando descargado. Cuídate mucho con no dejar las luces encendidas porque aquí veo esos cables de batería que se pasan un carro a otro. Y pues vas a tener un hecho curioso con esto. Y si no es tu carro es que lo vas a ver por ahí. Debes de tener bastante cuidado con los ojos. Aquí te veo como una inflamación. Te vas a conocer una persona con la letra J. Puede ser que si conoces a alguien así que te guste esa persona se acerque pues mucho a ti. Veo que esta persona pudiera estar como si fuera sufriendo como pues de amor por ti, ¿ok? Puede ser también que tú tengas una historia de pasión o de amor verdadero con una persona que su ética profesional pues no permita acercarse a ti. Y es como que lo vas a pedirlo. Vas a estar como si fuera pues pidiendo como adiós al cielo de que esa persona pues se acerque pues a ti. Que puede ser un doctor, que puede estar siendo pues el dueño de tu empresa donde tú trabajas, que puede estar siendo pues de repente incluso un abogado o alguien que considere que su ética profesional pues pudiera estar siendo fragmentada. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo pues la llave, la abre caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos adelante con los días consagrados. Yo te quiero estar recordando que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar aceptando a todo el mundo. Aparte de todo esto, si tú me ayudas por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mis redes sociales principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis, Ganacha y Oraciones Místicas Liberadoras. Aparte pues de todo esto que pudieras estar pues como si fuera también apoyándome, suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 264 mil suscriptores. Y aparte pues de todo esto, pudieras dejarme un corazoncito verde en los comentarios si la lectura te gusta o te resuena. Pudieras estar también pues apoyándome, compartiendo el video y aparte de todo esto dejándome una donación si lo deseas. Bueno, seguimos adelante con los días consagrados. Veo que te ha salido la figurita de Alicia en el país de las maravillas. Estas uñas no me dejan hacer nada. Ya por suerte mañana me las quito. Bueno, entonces eso significa que vas a vivir cosas irreales. Te sale la perla en su envoltorio. Yema ya la diosa del mar tiene muchas bendiciones para ti. Te salen las mariposas con puntos negros. Y esto significa que pues pudieras estar teniendo pues algún tipo de dinero o transacción pues por un testamento o de repente vas a recibir algún tipo de dinero por medio pues de una herencia. Te sale la el ancla que habla de que vas a querer pues tomar un barco. Aparte pues de todo esto pues pudiera estar todo lo que vienen siendo pues conociendo pues también una persona que tenga pues esa profesión, que trabaja en un barco, que sea marinero. También pues te sale el reno que te habla de que vas a pasar de una estación a otra. La mariposa dorada que te habla de que tú pues pudieras estar como si fuera también pasando pues de una época a otra. La llave del corazón. Vas a tener mucha suerte en el amor. Caminos abiertos en el amor. Y por último la llave de todo lo que viene siendo pues el trébol de tres hojas. Que te habla de que vas a estar pues en un camino bastante grande. Vamos a seguir pues adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Macheta. Vamos a ver escorpión, escorpión, escorpión. Sol, luna, ascendente. Bueno, escorpión. Recuerda que aquí se suban lecturas días, viernes y miércoles. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que si tienes una relación pudieras estar viviendo un triángulo amoroso. Alguien pudiera estar llegando a tu vida que te pudiera estar pues motivando a todo lo que viene siendo pues tener pues una relación extraoficial si eso es lo que a ti te gusta, si es lo que tú quieres y tú deseas para tu vida. Pero en dado caso de que no, si tienes una pareja te vas a descubrir que él o ella está con otra persona o está hablando con otra persona. Bueno, mira, yo te veo pues aparte de todo esto que tú vas a estar como teniendo una duplicación de la economía, pero vas a tener unos gastos. Si tienes un negocio que puedes estar pues viendo quizás que un día o dos no entra pues mucha gente porque te van a estar mandando un trabajo de brujería, pero no te preocupes que Dios es tan bueno que te va a estar ayudando a alejarte a esta persona. Puede ser que tú también vayas a vender una casa, una propiedad. Tienes que tener mucho cuidado con temas legales. Aquí veo que te vas a sentir muy sola, muy solo. Habla de que tú te vas a alejar de muchas personas y que hay una mujer mayor que puede ser una suegra o una madre que va a estar provocando muchos problemas en la relación tuya si es que la tienes. Ok, vamos a seguir pues adelante con la baraja española. En el corte de tus cartas habla de un dinero bueno que viene de tu vida por medio de los muertos. Yo siento que tú pudieras estar como si fuera pues al mismo tiempo alejándote de personas que no valen la pena, ¿oíste? Como si fuera pues amistades o de repente pues familiares que tú te vas a dar cuenta que no son buenas personas, que para lo único que te quieren es para sacarte pues dinero. Si tienes una relación vas a vivir temas de infidelidad, hay dos mujeres que quieren que tú te separes, que te van a estar mandando unas energías negativas, vas a conocer una persona mayor que te abre los caminos en el dinero y en la prosperidad. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar también al mismo tiempo como viviendo pues temas de infidelidades, ok, lamentablemente. Pudieras estar conociendo pues a personas que sean casadas, que te digan que pues no, definitivamente pues están interesadas o interesados como en ti, como que pues de repente para algo serio, ok, más que todo. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider, vamos a ver escorpión, 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 sol, lunas, senendo, venus. Tienes que tener bastante cuidado porque personas van a querer discutir contigo, sería muy bueno que fueras al mar porque eso te va a estar dando una fuerza como que muy especial, pero también te va a quitar las energías de personas que lamentablemente pues lo único que quieren es pues de repente pues buscar pelea o buscar rencilla o lo que sea. Tienes que tener mucho cuidado con amores por internet, no te vaya a pasar como algunas clientes que me llaman, que conocen pues a una persona y es pues como si fuera esas personas le sacan pues dinero y luego se desaparecen. Mira, aquí pues habla que tú también tienes que tener bastante cuidado con amores que te quieran estar como, ¿cómo se llama esto? Amores que te quieran estar pues como si fuera embrujando, habla de que te vas a sentir muy sola, muy solo, habla de que vas a conocer pues a una persona del elemento de fuego ariesle o sagitario, cuidado con una suegra que se quiere estar pues haciendo la enferma a una madre y habla de que te quieren estar como robando dinero como por medio de enfermedad, pero no es verdad, es como que te quieren sacar dinero, de todos modos habla que tú vas a ver una justicia, vas a ver pues a una persona con problemas. Vamos entonces a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo el tarot egipcio, vamos a ver bueno definitivamente personas en contra tuya, veo que personas van a estar como si fuera pues hablando como muy mal de ti, incluyendo pues tus familiares, aquí veo pues todo lo que viene siendo una duplicación de economía, veo que vas a trabajar, que tienes que trabajar para romper una brujería, hay alguien que te quiere estar separando, oíste, de tu relación si es que la tienes, en dado caso de que no la tengas, te quieren mantener sola o solo, aquí pues veo que lamentablemente pudieras estar le dando la espalda a una relación, si estás hablando pues con todo lo que viene siendo de infidelidad, o sea que te vas a dar cuenta de que quizás tu pareja está hablando con otra o con otro, en el corte de tus cartas viene un antes y un después, por medio pues de un destino, habla de que vas a tener pues una situación o un hecho curioso con la santa muerte, ya tú sabrás si eres devota o devoto de ella y pues evidentemente se tiene que respetar a todo el mundo, crean lo que crea, porque pues por ahí hay un grupo de personas, principalmente los fanáticos religiosos que no respetan pues ellos a nadie y ellos se creen que porque viven pues con la biblia debajo del brazo o porque van nada más los domingos a la iglesia, ya se tienen el cielo ganado y andan pues discriminando a las otras personas que no creemos en lo que ellos creen, así que si tú pues escribes algo negativo aquí contra alguien que crea en lo que sea, sabes que vas a estar pues siendo bloqueada o bloqueada, porque este es un lugar que se tiene que respetar todo el mundo así como yo respeto a todo el mundo, ok, así que si falta el respeto pues ya sabes, hay un deseo que se hace realidad, hay una liberación que te van a estar como si fuera a ti avisando pues en sueños de que te vas a liberar de eso, puede ser una relación, puede ser pues una persona que está enferma, aquí pues veo pues aparte de todo esto que vas camino a la prosperidad, que te viene una alegría con un dinero, que vas a tener un hecho curioso con la santa muerte, que te tienes que hacer un despojo y una limpieza para que el dinero se duplique y estás en el final de un ciclo y está a punto de llegarte el amor verdadero vamos entonces a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles vamos a ver, bueno pues, Chantal, un nuevo romance inminente ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual, ábrete para dar y recibir amor Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves bueno, vas a hacer una pregunta ahora a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí ok, bueno pues entonces vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte bueno, el color de la suerte va a estar siendo el rojo los números de la suerte van a estar siendo el 65, el 53, el 65, el 56, el 46, el 94, el 62, 26, el 12, el 21, el 06, 60, 90, el 09, el 30, el 07, el 53, 35, el 65, 53, el 24, 46, el 90, 09 el 14, 41 y el 20, 02 y pues la piedra de la suerte va a estar siendo la matista para que transmutes todo lo negativo a positivo que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final bye 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 Gracias.